¿Qué es Latinoamérica? Y para las pymes aún más, porque en muchos de estos mercados se maneja un idioma común, una forma de hacer negocios similar y estamos en términos de conexión física muy cerca entre nuestros países. Y las cifras nos revelan así, si miramos América Latina como un bloque de mercados, sería el primer destino de las exportaciones no tradicionales y dentro de ellas ya hay sectores como el de alimentos, agro y pesca, confecciones, metalmecánica y químicos que vienen creciendo de manera importante. Para nosotros la atención está en Brasil, en México, en Colombia, en los países centroamericanos, en Chile, en Ecuador y Bolivia, porque son países con los cuales tenemos ya un conocimiento del mercado y donde podemos tener una presencia mayor. En primer lugar, ser formal. En segundo lugar, tener una capacitación respecto a las condiciones del mercado al cual va a estudiar, conocer el sector en el cual se va a desarrollar. Y tercero, tener un proceso exportador donde conozca las principales buenas prácticas para poder realizar una exportación. En ese sentido, a través de Promperú, tienen una institución pública que les puede ofrecer ese servicio de asesoría sin costo.